Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con el Pokémoncito. Vamos a invitar a otra personita más. A ver... A ver... A Enigma... A ver, ¿qué pasa? ¿Se pueden unificar todos aquí juntos? No lo sé. Enigma... Dejaos atrapar por miedo a la Trotela. ¿Quién soy yo? Pues... ¿Quién voy a ser? Yo misma, la gran líder. La gran yin líder. Enigma. Vale, ¿esta era la de tipo hielo? Sí, creo que sí, que esta es de tipo hielo. Vale, si eso, llevo uno de tipo hielo. Bueno, llevo a Urshifu, realmente. Podría... Podría, no. Amarougue. A ver, ¿qué tal es? Vale, venga, vamos a meter a Amarougue por Dito, que Dito no me aporta nada. Y en este igual me ayuda. Vale. ¿Dónde se pone ella? Aquí. La respuesta, como no podría ser de otra forma, es un rotundo, no. ¿Por qué? Soso. ¿Qué eres un soso? Los jim líderes tenemos que hacer piña. No tengo la más mínima intención de congeniar contigo. Me reservo mi genio y talento para mí. Sería otro cantar si hubiese, si fueses vanguardista. Pues ahora que lo dices, tengo curiosidad. ¿Esos vanguardistas son una tribu urbana o algo? Esa pregunta, de suma estulticia, es precisamente la antítesis de la vanguardia. Gracias por haberme invitado a hacer la colaboración. La jim líder enigma se cuela en la academia de la que todo el mundo habla y pasa esto. Ese título que he discurrido podría incendiar las redes y todo. Igual se rompe internet. Dime, 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 ¿hay algo interesante en esta academia que dé para un par de directillos clivaitero? El viadomo. Un domo con cuatro biomas artificiales, dices, en serio, que fuerte. Gracitillas, por la propuesta miludo. Vale, pues ahora mismo me pongo a preparar el directo. A toda mecha. ¿Me vas a combatir? Vale, vale, ahí está. Que la combatación, combatición no va a hacerse sola. Vale, vamos allá. Ah, no, esta es la de tipo eléctrico. Qué burro. No es de tipo hielo. Esta es de tipo eléctrico. Que lleva los Magnemite ahí. Más pista imposible. Vale, vamos a hacerle psíquico. Vale. Que este tenía el... Electro... Eh... ¿Puedo sacar a Hazorus? No, que... No, vale, nada. Iba a decir... Pero no. Terratipo tierra. No, venga, vamos a seguir. Otro psíquico. Juego sucio. Lo evita. Y nos lo llevamos por delante. Luxray. Es que con este realmente no tengo nada... Va, venga, voy a seguir con un ala. Vale. Va, psíquico. A un... Tiro de piedra. Vale. Bellyport. Y... Otro psíquico. Vale. Hmm... Me destripáis. Nada. Fuera. Mis magios. Y lo... Te la cristalizará. Entiendo. Subidón de emoción y suscriptores. Eso no me pasa a mí, en mi canal. Pero bueno. Te la cristaliza. No falles con esa luz flotante. Nadie... No sé qué. Nadie te asombra. La bombilla de la electricidad. Parece presa de la desesperación. Psíquico. Y fuera. Vale, vale, vale. Bajón de moral por la derrota. Pero subidón de espectadores. Menudo sub y baja de emociones. En fin. Lo voy a mirar desde el polo positivo. Ala. Mis electrolistos comentan que quería ver ese careto que se me quedaba al perder ante el campeón. Me estará... Me están troleando o qué. Bah. Pero mira. Mientras sea trending topic... Me vale. Y tú estás de suerte también porque te llevas merchandising enigmático del bueno. De gratis. ¿Funda? ¿En serio? Ya colaboraremos otra vez. Invitado. Quédase en mi canal. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me calléis. No me calléis.